El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es en voz. Más de mil hombres en una operación direccionada por la gobernación del Valle salieron desde tempranas horas de Cali a un gigantesco operativo en la vía al mar. Las autoridades llegaron a las veredas de Bendiciones, Zaragoza y La Laguna con el objetivo de combatir la explotación minera ilícita en esa zona. La intervención articulada con todas las fuerzas del Estado dio como resultado 30 cúbicos sellados, 15 cambuches destruidos, una motobomba, 5 transformadores y una draga incautada. Hay una nueva modalidad que se da allá, que son unos socavones que se llaman cúbicos y que estaban haciéndole mucho daño a la carretera, que es una carretera nueva y al ferrocarril. Esto es solo el inicio de esta operación, en este momento continúa la intervención, una operación que va a ser sostenida durante 8 días para acabar completamente esta forma de minería ilegal que se nos produce en la vía Buenaventura-Lobo Guerrero. El objetivo de esta operación, que se mantendrá por varios días, es recuperar el medio ambiente, desalojar las personas que trabajan allí ilegalmente y contrarrestar los efectos de los socavones de más de 20 metros de profundidad que tienen afectado el corredor vial hacia Buenaventura y donde muchos de los que realizan esa actividad arriesgan su vida. Esto es un operativo muy importante para nosotros por todas las consecuencias que nos estaban generando, las consecuencias dañinas que nos estaban generando en la vía y en el ferrocarril. Tanto que uno de los argumentos que dio el ferrocarril, el concesionario del ferrocarril para irse, era precisamente esta problemática que estaba presentando con la minería. Dentro de las hipótesis contempladas por la Fiscalía, dicha actividad ilícita estaría patrocinada por organizaciones criminales que con el tiempo se han fortalecido por la ausencia de acciones de control y autoridad. No estamos hablando de unos grupos que están al margen de la ley, sino muy bien estructurados y financieramente estructurados. Lo que significa es que tendremos que continuar con las técnicas investigativas especializadas para esclarecerlos. La intervención es el resultado de un trabajo de seis meses liderado y articulado por la gobernadora Dilian Francisca Toro a través de tres mesas de trabajo que permitieron montar el operativo. A una intervención social será sometida la población asentada en los más de 10 kilómetros sobre la vía Buenaventura, que tiene como principal medio de sustento la minería ilícita y hasta donde llegó el operativo del gobierno y la fuerza pública. La gente que es de Buenaventura o de Dagua se va a llevar al Coliseo de Buenaventura y ahí se va a empezar a hacer un proceso para darle las posibilidades de reintegrarse y de generar ingresos. Y es que alrededor de esta actividad conviven hacinados y sin precarias condiciones entre los corregimientos de Zaragoza, Bendiciones y La Laguna. Yo tengo mis hijas, hay unas que se han quedado sin estudio estos días porque no ha visto cómo mandar a la escuela. Yo tengo siete hijos que yo mantengo del trabajo de la mina. El gobierno del Valle tiene definidas las primeras acciones. En este primer inicio a 50 familias que tengan otra ocupación dentro de la legalidad y el acompañamiento de la gobernación y del Ministerio del Interior con el fin de que podamos ser capaces de tener una posibilidad alternativa. Yo lo abandono, claro que yo lo abandono, claro, necesitamos ayuda. Los operativos y la intervención social hacen parte de seis meses de planeación liderados por la gobernadora Dilian Francisca Toro que además permitirá recuperar el ecosistema y evitar más daños en el proyecto vial del corredor hacia Buenaventura. El Hospital Universitario del Valle está cada vez más cerca de su salvación y en ese camino se prepara la reestructuración de la institución como parte de los compromisos que establece su ingreso a la ley 550. Entre las primeras acciones estaría un plan de retiro voluntario que busca aterrizarlo a sus necesidades reales. Va a ser la encuesta para hacer un plan de retiro voluntario que forma parte de la transformación y de la reestructuración que vamos a hacer en el hospital para poder que el hospital esté en equilibrio y poder hacer ese plan de salvamiento. El plan de retiro voluntario estaría bajo las condiciones de ley pero primero se tendría que determinar qué personas tienen derecho y adicionalmente a las que se pueda financiar. Vamos a hacer la encuesta, quiénes quieren retirarse voluntariamente y ahí nosotros establecemos cómo se hacen esos retiros cuáles son las personas que realmente ameritan que haya el retiro voluntario y lo haremos, eso es como un paso previo a la reestructuración definitiva que se va a hacer del hospital. Este fue uno de los puntos tratados durante una reunión extraordinaria de la Junta Directiva del HV donde además fue aprobado un plan de desempeño que permitirá la llegada de recursos para pago de salarios y primas atrasadas de los 1.447 trabajadores del hospital. Para poder nosotros desde la gobernación girar 20.000 millones de pesos al hospital para ponernos a paz y salvo con los trabajadores de planta del hospital universitario hasta el 31 de agosto. La gobernadora del Valle de Ilán Francisca Toro explicó que para este 1 de septiembre se espera una respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud a la solicitud de ingreso del HV a la ley 550. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!